La Fiscalía General de la República, FGR, tomó el caso infonávit en el que jueces y abogados de Coahuila podrían estar implicados. La Dirección General de la Fiscalía aseguró al ministro federal que ni el fallo ni las consecuencias quedarán solamente con el despido de los servidores del Poder Judicial. El director general de Infonávit, Carlos Martínez Velázquez explicó que los trabajadores de su dependencia serán sujetos a una precisa y exhaustiva investigación por el megafraude que azotó a Coahuila, que al parecer fue detectado y realizado en Nayarit, donde también se halló implicado el despacho de un exfuncionario duranguense. Martínez Velázquez remarcó que su dependencia se encuentra cooperando junto a la FGR, aportando toda la información necesaria para darle pronta resolución a este caso. El directivo señaló que, durante el fraude de Nayarit, el infonávit se habría adjudicado 60.000 viviendas del Estado, así como otras en Coahuila. Miriam Cárdenas Cantú, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila, predijo durante un informe la caída de actuarios, jueces y trabajadores de la dependencia mientras las investigaciones continúen. La presidenta afirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentra haciendo las investigaciones pertinentes. En el fraude se involucra un despacho de abogados liderado por Hugo Rosales Vadillo, exfuncionario que se encuentra cooperando con la FGR en la investigación. Carlos Martín Velázquez recordó que él tomó su puesto el 14 de diciembre del año pasado, y que desde que tuvo conocimiento del tema ordenó auditorías e investigaciones para hacer responsables a los culpables, pero que la institución más apta para cumplir con los debidos procesos es la FGR. El director informó que Coahuila también se encuentra afectado por este tipo de crímenes, por lo que además de investigarse, tiene que corregirse de fondo y tienen que revisarse los códigos civiles para determinar si es necesaria alguna modificación para impedir procesos corruptos y fraudulentos masivos. Velázquez aseguró que dentro de las medidas que se están tomando en la dependencia, se encuentra un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos CNDH para revisar los temas en materia de finanzas de la institución. Con información de la prensa de Monclova, foto, Moisés P. A. B. L. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Foto, tomada de índice político, imagen de México, nueva era, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.